¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, ¡excelente papá! Hace un par de días salió el nuevo WhatsApp Plus 12.002 y al día siguiente salió la nueva versión 12.004. Entonces me tomé el tiempo de analizar ambos WhatsApp Plus para saber qué novedades presentan y qué diferencia hay entre uno y otro. Como ya sabemos, WhatsApp Plus actualiza la versión más o menos una vez al mes. Pero ya sabes que luego de un tiempo se empiezan a presentar ciertos problemas de incompatibilidad. Y si no me crees, solo piensa en tu relación sentimental. Pasa un tiempo y ya empieza la incompatibilidad. ¡Pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Es por eso que te recomiendo que te suscribas a mi canal, me des un batisabrosito y actives la campanita para tener la versión más actual y recomendada de WhatsApp Plus. ¡Ahora sí viene lo chido! En esta nueva versión podemos hacer llamadas de hasta 8 personas, como es lo que permite actualmente la versión original de WhatsApp. También podremos usar stickers en los estados. Y otra ventaja es que a pesar de que tengas congelada la hora de tu última conexión, para que nadie sepa cuándo te estás conectando, igual podrás recibir las notificaciones de qué contactos están entrando en línea. Pero vamos con lo primero. Para poder descargar esta última versión, tenemos que ir primero a mi página web, josematsu.com. Igual te la dejo en la descripción del video. Es más, te voy a dejar el enlace directo para que vayas a ver esta publicación de WhatsApp Plus versión de octubre 2020. Al hacer clic en el enlace que te dejo en la descripción del video, directamente te irás a esta página, donde podrás descargar la versión 12.002 o la versión 12.004. Vamos a probar en esta oportunidad la versión 12.002, que fue la primera que salió. Le damos a descargar. A pesar de que el archivo solamente ocupa 42 megas, lo cual es muy poco, no olvides que debes tener en tu dispositivo móvil más o menos un giga, ya que al momento de descomprimirse e instalar, se van a crear algunos archivos temporales. Listo, ahora le damos a instalar. Y si en caso presentaras problemas para la instalación de la aplicación, es porque tal vez el Google Chrome aún no tiene habilitados sus permisos para poder instalar APKs. ¡Y listo! Ya tenemos el nuevo WhatsApp Plus. ¡Qué sabrosito! No olvides activar aquí nunca, para que la copia de seguridad siempre se cree en tu dispositivo y la carga sea más rápida. Un comentario muy común que me han hecho en los últimos videos es referente a que aparentemente los contactos no se visualizan, solamente se ven los números, mas no se ven los nombres con que ustedes mismos guardan a sus contactos. Si bien es cierto, una razón es la sincronización entre tus contactos y el WhatsApp Plus, Otra causa muy común, y como fue mi caso, es que no le di permiso a la aplicación para acceder a los contactos. Para eso vamos a configuración, escogemos aplicaciones, luego vamos a administrar aplicaciones, y aquí vamos a buscar WhatsApp Plus. En la sección de permisos de la aplicación, tienes que asegurarte que tanto contactos tenga permiso, y también teléfono tenga permiso. De este modo, ya WhatsApp Plus podrá acceder a los contactos que tengas guardado en tu teléfono o en tu cuenta Gmail. Igual recomiendo que se activen todos los permisos para evitar futuros problemas. Igual entiendo que de seguro van a haber muchas preguntas que están por responderse, pero para eso, el día de ayer subí un video respondiendo las preguntas principales que tenemos cuando instalamos WhatsApp Plus. Ahora que si vamos a las opciones de WhatsApp Plus, dentro de configuración general, vamos a poder activar la opción para que las fotos se envíen con la calidad real con la que se tomaron. Incluso podemos enviar estados a una máxima calidad. Y al igual que las versiones anteriores de WhatsApp Plus, en privacidad y seguridad, podemos modificar algunas cosillas de privacidad, como por ejemplo, ocultar la última vez que hemos visto un mensaje, eliminar el signo de reenviado. Cada vez que tú envíes un mensaje de otro chat, todo el mundo va a creer que eres el original, pero no, estás solamente copiando mensaje como siempre, pero la gente no se va a dar cuenta. Podemos activar quién te puede llamar, solamente tus contactos, nadie o todo el mundo. También podemos ocultar que hemos visto los estados de los demás, para que chismosees a tu crush o a tu ex con completa confianza. Esta de acá también es bien sabrosona. Dice que si lo activas, solamente aparecerá el doble check azul cuando respondas el mensaje. Quiere decir que si ves una imagen, un texto o lo que sea, tu contacto no va a ver que ya lo viste. Solamente lo verás cuando tú mismo le contestes un mensaje. Una pregunta a José Matsu. Dijiste que viste ambas versiones, entonces ¿cuál es la diferencia? Uy, no mames, sí es cierto señor Batman. Bueno, la diferencia es básicamente la compilación. He estado revisando ambas aplicaciones, y técnicamente y visualmente no hay ninguna diferencia. Tal vez en mi Huawei y en mi Xiaomi. Sería cosa de probar en otra variedad de dispositivos, a ver si es notorio algún tipo de diferencia. Pero básicamente es un tema de compilación. Y bueno, como les dije al comienzo del video, la copia de seguridad es un tema que se debe tratar al detalle. Así que eso lo voy a explicar en este momento. Pero si tú ya sabes, eso sería todo. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un like así de grande, y tocarme la campanita. Para que tengas a la mano todas las noticias relacionadas a WhatsApp Plus, y sepas cuando vienen nuevas versiones. No solamente de WhatsApp Plus, sino también de WhatsApp Aero, o WhatsApp estilo iPhone. No te preocupes si es que ves que no han cargado tu historial de conversaciones. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a la opción de administrar archivos. Hacemos clic ahí, y una vez dentro, si es que no tienes conocimiento de cómo usarlo, porque es la primera vez que entras, hacemos clic en la parte de arriba, en la carpetita. Tú tranquilo, nomás que yo te guío de la mano. Aquí vamos a ver todas las carpetas que tiene nuestro dispositivo. Vamos a buscar la carpeta de WhatsApp. Vamos hasta el fondo. Aquí está la carpeta de WhatsApp. Hacemos clic ahí. Aceptamos. Hay dos carpetas que tenemos que copiar. Seleccionamos la carpeta de Backup, y también la de Database. Y ahora vamos hacia abajo, donde dice Más, y escogemos la opción Copiar. Ya lo copiamos. Ahora, ¿dónde la vamos a pegar? Obviamente en la carpeta de WhatsApp Plus. Y una vez que ya hemos copiado, escogemos Almacenamiento Interno. Obviamente, pues papá. Y aquí vamos a escoger la carpeta WhatsApp Plus. Y aquí lo pegamos. Y eso sería todo. Ahora solamente tenemos que hacer un último paso. Como te digo, esto es en caso no haya cargado tus conversaciones. No haya cargado tu copia de seguridad. Y una vez que ya terminamos la copia, nos dirigimos nuevamente a WhatsApp. Hacemos clic sostenido. Y vamos a las opciones de Información. En Información, vamos a escoger la opción que dice Limpiar Datos. Le damos aquí, Borrar todos los datos. Aceptamos. Y ya está. Eso sería todo. Ahora ya podemos volver a entrar a WhatsApp. Y ya nos va a reconocer la copia de seguridad que teníamos. Pero como te digo, esto es en caso que no te haya cargado a la primera. Porque lo más seguro es que sí te cargue. A menos que seas muy mala suerte. Y tendrías que hacer los pasos que acabo de hacer para encontrar la copia de seguridad. Nuevamente le damos a Permitir. Hacemos clic en Restaurar. Y ahora sí, como puedes ver, ya está reconociendo la copia de seguridad que teníamos. ¡Qué sabrosito! Y recuerden amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!